Andrea Legarreta no está dispuesta a tolerar las críticas, memes e insultos que ha recibido por una falla que no cometió. Así lo reveló la conductora, quien aseguró en exclusiva para que, tanto los medios como la gente, manipularon la información sobre los comentarios que hizo en el programa hoy, el martes pasado. Nadie dijo que el dólar no afectará a la economía. Se necesita ser imbécil para no saber que el dólar no afecte, claro que afecta a la economía, no solo en nuestro país, sino en el mundo, comenta Andrea. La conductora de 44 años se volvió trending topic durante dos días, tras hablar junto a Raúl Araíza sobre la economía del país, comentarios que afirma, no son personales y corresponden a un profesional de finanzas de dicha emisión. Los productores del programa han tocado el tema de cómo la gente puede cuidar su dinero o la economía de su país. Evidentemente el tema del dólar es muy comentado, entonces decidieron crear esta sección que tiene que ver con finanzas. Alguien, de acuerdo a cómo sirvió el tema, creó un meme, en donde supuestamente hay una declaración mía donde supuestamente digo que el hecho de que suba el dólar no afecta a la economía del país. Entonces se empieza a trepar muchísima gente, empiezan a atacarme y lo que es más indignante es que gente supuestamente reconocida y con mucha ética profesional y de todo tipo de periodistas, se subieron a la burla cuando seguramente no vieron el vídeo, porque no hay momento en el que diga que el dólar no afecta a la economía. Los contenidos de los diferentes temas, y las diferentes secciones y menciones dentro del programa se escriben de parte de la producción y no necesariamente tiene que ser nuestra opinión. Es más, los comentarios que hice expresaban mi inconformidad en cuanto al dólar, revela. Los contenidos de los diferentes temas, y las diferentes secciones y menciones dentro del programa. Andrea desmintió a través de un comunicado, que los comentarios realizados en la transmisión fueran parte de una sección pagada, mismo que borró pues afirma que varios medios cambiaron la información. Ese comunicado lo retiré porque muchos oportunistas lo modificaron, queriendo hacerle entender a la gente que yo decía que era una mención o alguien había pagado por eso y no. No es una venta.